Te perdono, porque no sabes amar Porque soy fiel testigo que en tu pecho se ausenta un corazón Te perdono, tu caso es muy especial Puedes causar mil heridas letales y simplemente callar Te perdono, aunque mataste mis sueños Y tu reacción primordial fue caminar hacia otro extremo Quiero pensar que no es tu culpa Que entre tus penas corre hielo Que tus palabras son de fuego y que provocan cicatrices casi al momento Quiero pensar que no es tu culpa Que así naciste sin remedio Y que el error fue solo mío por no darme cuenta a tiempo Que eres veneno Te perdono, aunque mataste mis sueños Y tu reacción primordial fue caminar hacia otro extremo Quiero pensar que no es tu culpa Que entre tus penas corre hielo Que tus palabras son de fuego y que provocan cicatrices casi al momento Quiero pensar que no es tu culpa Quiero pensar que no es tu culpa Que así naciste sin remedio Y que el error fue solo mío por no darme cuenta a tiempo Que eres veneno Es tu cariño irreal Dulce, adictivo y fatal Eres capaz de asesinar si se te antoja Pero un solo beso Oh, 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 oh Gracias por ver el video